La verdad que son muchos los miembros del interior de la iglesia y otros tantos feligreses que temen, ya, temen por la vida o por cualquier tipo de altercado que pueda tener Francisco, el nuevo Papa. Esto es dado las condiciones de todos los tipos de renovación que él pretende implementar donde llevar una iglesia más cercana a la gente. Por lo tanto, más humilde que puede, según varios, llegar a costarle la vida. Pero vamos entendiendo porque... A las donaciones, por ejemplo, Francisco diga ya, vamos a sacar plata del banco y vamos a donar. Créeme que apenas haga eso, que yo creo que está en sus intenciones, Diego lo puede pagar muy caro. Pero mira, para entender que si hay varios casos en la historia donde papas que han querido reestructurar el sistema de la iglesia, de alguna manera despojarse de su riqueza y acercarse más a las personas que la han pasado muy mal. Sí, me lo tengo acá, el que lo tiene usted estampado en su bolera. Mira, de hecho, esos son los pasos que desde ya Francisco estaría dando como recién asumido Papa. De hecho, estos fueron los primeros cambios de entrada que hizo este hombre y que ya muchos lo tienen entre ceja y ceja. Atención. Sí, señor. Papa Francisco. Los cambios, obviamente, del Papa Francisco. Podemos ver, primera cosa, como una demostración claramente de humildad, ya no mucho les pareció, cambió el clásico sillón de oro del Papa, de todos los que asumen ese puesto, por uno de madera tapizado. ¿Y eso fue una petición que él hizo? Él lo exigió, él dijo, me sacan esto que está forrado de oro. ¿Por qué le parecía ostentoso a él? Porque le parecía ostentoso y ofensivo de parte del ejercicio que debe hacer la iglesia. Con todo el respeto, con todo el respeto que merece, obviamente, el Papa y el pueblo argentino, pero el Papa argentino. Sí, obviamente, puede que tenga alguna rastra, que hay siempre que hay su genoma, su genotipo, su adentro. Pero hay que entender que él sabe que tiene mucha pega que hacer, sin embargo, lejos. Otra cosa de los cambios de inmediato que hizo, cambió el anillo de pescador de oro por uno de plata dorado, ni siquiera enchapado, simplemente con un pequeño pedido dorado, pero de plato. Va a decirle bajo, claro, un rasgo, a usted, mostrando claramente paca. Y que no te quepa la menor duda, que son varios los que se preocupan, digamos, y tiritan, porque dicen, ¿hasta dónde irán a llegar estos cambios? Porque claramente no se van a tener aquí nomás. Por otra parte, fíjate que el otro rasgo de humildad, Maca, evita el título de Papa. No le gusta tanto que lo llamen así, y usa más el de Obispo de Roma. O sea, sin que tal le jinete a jineta al rango que hoy día ocupa el Vaticano, prefiere que no se le embiosifique como el Papa, que es una figura distante, más cerca del cielo de los cristianos que de la humanidad. Finalmente él dice, no, trátenme como un cura que tiene un rango natural como cualquiera que podría llegar a este puesto. Claro, ese puede ser más para su círculo cercano, porque ya si no tendría que ser una pega para la prensa y para los medios de comunicación de tratarlo como Obispo de Roma, y que todos le digamos, bueno, el Obispo de Roma, porque no quiere que haya una pega comunicacional ahí. Entre el círculo, digamos, de su mandamás, a él le exige a todos que lo llamen como Bergoglio, con su nombre así de pila, derechamente, no claramente. Bergoglio, claro, no obviamente como con los puestos que detentan su traje y todo lo demás. Y ojo, que el Viernes Santo, sí señor, él rezó tendido en el suelo, ¿cierto? Con los brazos extendidos, como signo de humildad y como es propio de la traición. Claro, los otros, obre siempre de pie, siempre un poquito más altanero, tratando de mostrar una figura un poquito más... Pablo II que graneaba en Suiza. Y todo lo demás. No me caía bien él. Bueno, mucha atención porque este temor que hoy día estoy planteando acá, fíjate que es acompañado por varias personas que son entendidos en estas materias de poderes eclesiásticos. Por favor, quiero porque lo que vamos a leer a continuación es de Paolo Rodari, periodista del diario de la República de Italia, que ha hecho un seguimiento respecto a los últimos escándalos de la Iglesia. Ellos publicaron, ¿no? También los textos que... Todo, todo, no dejaron nada afuera. Y atención, dice él, los cambios reales, los verdaderos cambios concretos que vamos a poder ver, dependerán de a quién elija como su colaborador en la Secretaría de Estado. ¿Vale? Si era el Papa. Obviamente es como un presidente de hierro. Y obviamente los que están en el gabinete exactamente. La impresión, atención con esto, es que decidirá con autonomía respecto a las lógicas pasadas. ¿Vale? Es decir, no es un heredero de las malas prácticas de los papados anteriores o de la Iglesia en sí, sino que viene solamente a remecer el piso. Sodano. Por ejemplo. A tenerlo en cuenta. Bergoglio, ¿cómo le gusta que le llamen el nuevo Papa? Parece dispuesto no solo a reformar, dice acá, sino incluso a desestructurar. A desestructurar, o sea, no rearmar, sino que a votarlo todo y a hacer todo de cero, a desestructurar la curia, dándole un carácter más horizontal. Una vez más, no tan vertical, no de un Papa, digamos, al que no se le puede cuestionar nada, sino que alguien que acepta crítica, digamos, que sabe que tiene cosas que corregir, que nosotros obviamente las denunciamos en este programa, pero que tiene mucho que arreglar a nivel horizontal. De ver a todos como hermanos y casi por igual. En el comienzo, que él parta a ellos hacer, ya cambiando el asiento, el sillón, el anillo, el rezo, cómo le gusta que lo nombren a él, eso después le da la posibilidad de decir, bueno, yo quiero que esto funcione así porque yo hice tal cosa. O sea, está ahí demostrando que yo hice tal cosa. Hay una anécdota que la cuentan los periodistas, y un periodista en particular, cuando le pregunta al Papa Juan Pablo II, Carol Wojtyla, le dice, Papa, ¿cuánta gente aproximadamente trabaja en el Vaticano en la Iglesia? El Papa primero dice, poca. Poca. Exacto. Poca. Así nomás. Y son... Lo otro, Juan, lo otro pasan por caja, pero mucha atención, porque si uno sabe, entre líneas del texto que está ahí, en el periodista del diario La República de Italia, fíjate que entre las primeras intenciones, obviamente para designar a sus mandatarios, y esto es bravo, sería sacar de su puesto a Tarcicio Bertone como secretario de Estado. Él va a batalear. Esto se pone peligroso porque el hombre maneja mucho poder al interior. Y esto les va a gustar que una de las intenciones del nuevo Papa sería anunciar designaciones femeninas en los altos cargos de la cura. Muy bien. Va a comenzar a colocar mujeres. Acuérdense que él es un hombre de característica de seguimiento mariano por la Virgen María. Y claramente él va a ocupar a mujeres y le va a pedir consejos a ellas para arreglar todo el cuerpo. Pero les va a gustar a la curia romana conservadora. Para nada. Atención. Mucho poco lo que dice este teólogo, también sacerdote jesuita, respecto a los problemas que tuvieron que enfrentarse los otros papas y algunos hombres de poder todavía al interior del Vaticano. Dice él, este hombre se llama José Ruiz de Galarreta. Dice, cuando hay demasiado poder y demasiado dinero, la corrupción sale como los hongos en otoño. Bergoglio, el nuevo Papa se atreverá a cambiar todo esto si no lo matan antes. Caer el palo. Lo dice adentro. De hecho, y apunta Ratzinger, se retiró por miedo, y eso ahora lo entendemos, y los papas anteriores no fueron eficaces. Entonces, viejo, no te lo manda a decir con nadie. A no dudar. A no dudar, viejo, te dice que va a estar el pedido con los cambios. Sí, pero él solo no podría hacer nada. No, se cocinaron. Lo necesita. O sea, cercanos a él, que vayan con él en esta parada. Pero aquí viene lo bonito, porque no es democracia. Él decide, tú te vas y tú entras, digamos. Pero lo otro lo puede hacer, pero le van a dar la pelea. Es como cuando hay cambio de gobierno. Está un gobierno de turno que llevó 15 años, 20 años gobernando, y entró el nuevo gobierno. Y tiene que llegar a limpiar esto y se dar cuenta de la corrupción. Y si va a querer hacer cambios, tiene que dar señales claras. Yo creo que él también ha marcado la diferencia totalmente, porque es el primer papa latinoamericano que ha salido. El primer papa jesuita. Y él quiso de alguna forma llegar y dejar de cambiar todo. Lo que dice Yanela tiene toda la razón. ¿Pero qué le puede pasar? Bueno, le pueden pasar varias cosas. Yo creo que a Benedicto XVI, ¿qué le hicieron? Lo apartaron, dejaron de pescarlo. No tomaron en consideración todos sus cambios. Pero a este hombre de formación jesuita, no le van a venir con la ley del hielo. El tipo con mano dura, digamos, va a imponer todo lo que quiera. Y ahí es cuando algunos dicen, puede entonces, como dijo el jesuita y teólogo mencionado anteriormente que está ahí, puede que su vida corra peligro. ¿Por qué decimos eso, maestro? Ha pasado esto antes. ¿Qué pasó con Juan Pablo I? Ha pasado. Que no escucha, pero a él lo mataron, ¿no? A él lo mataron. Mira, la versión oficial dice que murió de una forma completamente accidental, natural y inexplicable. Pero el papa que usted, uno de los más grandes que lo tiene en su pecho, en su polera, fíjense que lo que ocurrió fue lo siguiente. Esto se puede deducir a partir de lo que nos coloca, lo que coloca, perdón, el periodista del observatorio político, Mino Pecorelli. Sí, atención, porque esto ya no es novedad para ninguno, pero vale la pena recalcarlo hasta el cansancio. Tenemos una lista, coloca él, en estos informes que salieron a la luz pública hace muy poco, de 121 mazones, cardenales, obispos y altos prelados, indicados por un número de matrícula, vale decir que tienen un grado de participación importante adentro, y nombre codificado. Vale decir, hasta mazones que son contrarios a la iglesia, se les deja permitir actuar al interior, que quizás han sido los verdaderos titiriteros de todo esto. Claro. El Papa, Juan Pablo I, grande, tiene ante sí entonces una difícil tarea y una gran misión, la de poner orden en las alturas del Vaticano. No pudo. Obviamente el Papa, Juan Pablo I, murió el 28 de septiembre del año 1938, apenas cumplido un mes, un mes de haber asumido el cargo. El 13 de marzo. Y atención, que ojo, una de las frases que nos condenó, probablemente es cuando dice, ¿saben qué? Aquí hay varios errores. Una de ellas, creo yo, es que el Vaticano tenga un banco. La función básica del negocio para que un banco prospere, está basado en la usura. Aprovecharse de la necesidad del dinero de aquellos que no lo quieren. Y cobrar alto interés. Por lo tanto, yo ordeno cerrar el Banco del Vaticano, que hasta el día de hoy existe, y fue quizás, dicen varios, la palabra que terminaron condenando. Su sentencia de muerte. Verlusconi tiene plata ahí. De todas maneras. Y muchos más. Y esto no se detiene acá, porque fíjese lo que dice este tremendo también investigador respecto a la relación de los papas con los poderes fácticos, al exterior de la iglesia y al interior del Vaticano. El escritor e investigador se llama David Jallof, autor del libro que lo mostramos acá en nombre de Dios. Dice él, viejo sin pelo en la lengua, el Papa Juan Pablo I habría descubierto que en la venta del Banco Católico del Veneto hubo irregularidades que involucraban al director del Banco del Vaticano. Se robaban plato a diestra y siniestra. Bueno, el que no se hubiera hecho una autopsia cuando murió Juan Pablo I y su apresurado embalsamamiento hace creer en la tesis del asesinato. Una sola gota de sangre habría servido para descubrir en caso de que hubiese sido envenenado. No hubo posibilidad de hacer eso. No hubo, no le hicieron autopsia, no hubo certificado médico competente y al tiro lo embalsamaron, le drenaron todos los líquidos en la sangre y luego le dijeron, ¡Ay, pobrecito, se nos fue un papa más! Cuando a todos parece indicar que claramente fueron sus palabras, fueron los cambios. ¡Qué bueno tener la polera de hoy! Absolutamente. Y que son los cambios, muchos de ellos tremendamente parecidos, radicalmente parecidos, a los que ya Francisco quiere comenzar a hacer y es por eso que muchos dicen que su vida puede correr peligro. Ahora, esto fíjense que no es secreto para nadie. Ustedes me creerían que a todo el mundo le sorprendió cuando el papa Benedicto XVI renunció, ¿cierto? Hace algunas pocas semanas. Es más difícil que renuncie un papa, eso es imposible. Pues, háganse, revisándose atrás, fíjense, esto ya se sabía. Fue publicado en un diario, lo dijo gente del interior de la iglesia, que sabía que precisamente, estando Ratzinger, no conforme como operaba la iglesia, alguien dentro dijo, ¿saben qué? A este papa le queda un año de vida. Lo van a asesinar. Atención, esto fue publicado en un diario. Renunciado. Estaba completamente renunciado. Pero fíjense que antes de eso, tan claramente le habían hecho la ley del hielo, el círculo que claramente, donde separaron al primer, al sumo pontífice, del resto de los grandes cardenales, fue en una visita, tremendo video esto, cuando fue a visitar a lo oscuro en Alemania. Fíjense, esto no es casualidad. ¿Qué tenemos las imágenes? Atención, mira, tenemos un video. Mira, Ratzinger. Ahí está, mira. Atención, el primero los saluda y comienzan a quitarle el saludo. Mira, él los saluda. Atención, como ven acá. Los grandes, mira. Hasta aquí llega. Mira, mira, este señor se va a correr. Da un paso hacia atrás. Le quita el saludo. ¿Por qué no? No es el primero. Le sacó la mano. Le sacó la mano el tercero. Mira. Se rodó la mano en sensación de rezo. ¡Ay, por qué viejo! Y él con la mano estirada. Ya se sabía. ¡Viejos maricas! Ya lo tenían claro. Le habían hecho un círculo. Lo zanjaron. Ahí lo salvo. Ya le habían quitado todo el poder. Todos estos curas no estaban de acuerdo por el poder que le Ratzinger le había quitado. Por toda la persecución que hizo sobre los casos de pedofilia. Y mira, tuvo que bajar la mano, pues se corrieron hasta atrás. Le sacó la mano. Le sacó la mano. Le sacó la mano, pobrecita. Le sacó la mano. Le sacó la mano. ¡Maricas! Ahora, ahora lo entendemos. Después de que renuncie el Papa, revisando esto, ahora podemos entender por qué pasaba todo esto. Pero esto no queda acá. Yo les prometí un diario, por favor. ¿Qué pasaste con este video? Lo que vamos a ver ahora es que no van a creer la fecha. Pero en ese diario que el titular dice, complot contra el Papa, dentro de dos meses morirá, explica cómo, claramente, el interior de la iglesia afirma que no va a pasar un año antes de que el Papa decline o sencillamente muera. O sea, él reducció para que no lo mataran. Y esa es la foto de lo que estábamos viendo. Bueno, atención, porque lo que dice, exacto, y textualmente, en ese diario, usted me pregunta un tanto si eso lo muestran. No lo va a creer. Estoy impactado con el video, perdón. Pero escucha, ya sabíamos, ya sabíamos que iba a pasar esto. Bueno, a la vuelta de Comerciales, le muestro de nuevo el video donde Cardenal en Alemania le quitan el saludo al entonces Papa, que tuvo que renunciar por las presiones, y incluso lo que dice el diario, ahí, donde adelantaron lo que hoy todo el mundo se extrañó y quedó asombrado con la renuncia de Benedicto XVI. Obviamente todo es para la vuelta de Comercial.